La Navidad es una de las épocas más esperadas por todos y la Escuela de Bellas Artes cada año busca celebrarla de manera muy especial. En esta ocasión lo está haciendo con una producción donde colaboraron alumnos de la Escuela de Bellas Artes, la Universidad y la comunidad en general en el desarrollo del show navideño Crisóstomo. Este año nosotros vinimos con una propuesta original, una historia basada en un cuento que yo escribí, un guión que hizo el maestro Fabio Lozano. Nosotros decidimos este año rescatar los musicales que tradicionalmente venía siendo la Universidad Francisco de Paula Santander que nos los quitó desafortunadamente la pandemia. Este año tenemos una propuesta que integra teatro, integra danza, integra música, música en vivo y tenemos artistas que son de aquí de la escuela, gente que viene de fuera de la escuela. Es una sinergia de la escuela con el municipio de Ocaña, con las personas del municipio de Ocaña. El nombre de la obra es Crisóstomo que es el apellido del protagonista. Este protagonista es un compositor musical que es famoso, tiene éxito y por el camino va sorteando vicisitudes y situaciones que lo llevan a reflexionar acerca de su comportamiento, acerca de sí mismo. Y todo esto lo hemos puesto aquí sobre las tablas, sobre el escenario, eso es lo que estamos retratando con la obra. El objetivo es que los amantes del arte disfruten de estos espacios que fueron preparados durante varios meses. Nuestro objetivo no es solamente venir a entretener y mostrar un trabajo artístico, sino que también queremos utilizar el arte como una herramienta para promover la paz y la reconciliación con un mensaje que cale en la sociedad y transforme nuestro tejido social en un municipio afectado por el conflicto. Queremos que las personas se acerquen, así que les facilitamos la boletería todos los días. Por cada día tenemos habilitadas las boletas. La obra inició el pasado 19 de diciembre y finalizará este viernes 22, por lo que extendió la invitación a toda la población para que adquiera su boleta en las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes y disfruten familia de este maravilloso espectáculo.